Sería algo más plano para buena necesidad, no sé Pues aquí empieza la partida Piticla contra Willy Primera partida, de momento se lleva 5% De unos láser rápidos por parte de Piticla Uh, ahí lo tenía para el lock Pero no hace ningún follow up por parte de Willy Intentaba ese buy A doble útil por parte de Piticla Que es bastante seguro de la combinación De momento, vamos a ver Está comiendo bastante Willy 8% le ha hecho a Piticla Vamos a ver, ahí le va a subir Bastante porcentaje, ese doble buy por parte del mono Que entra bastante bien No sé si es true combo, pero ¿Cómo se confirma? El doble buy era bajo porcentaje Parece que es true combo Siendo jugadores defensivos Como son Willy y Piticla Util a wire por parte de Fox De Piticla, que entra bastante bien Vamos a ver, de momento está Willy esperando Se lleva el plátano Piticla Le va a ver si le castiga Le castiga Uy, buen glide toss por parte de Willy Pero no ha conseguido hacer el follow up Y UI por parte de Piticla Que se lleva el primer stock 138 le ha contado a Willy 70% por parte de Fox Bueno, es bastante ligero Pero vamos a ver si aprovecha bastante bien Piticla No le puede matar a uno Así en el borde haciendo un side view o algo Sí Necesita subirle porcentaje Tiene que jugar más cuidado Espacial con el fight Sí, tiene que jugar un poco más safe Porque si no Piticla Piticla le interesa que le entreguen Correcto Para castigarle todas las cosas que se equivoque Pero claro, ahora mismo Willy va por debajo O sea, tiene que ir él Claro, claro Piticla le gusta mucho aprovechar esta situación Lo hace muy bien en esto Son las grandes virtudes Si le entras Simplemente te castiga Vemos como está evitando el combate directo Y lo único que está haciendo es Aprovechar los fallos Y tiene que jugar así Que mueva ficha primero Willy Y luego castiga Fox Uy Yo creo que ahí entraba un vez más Pero ha fallado A veces más Porque ha salido una animación de spin Y si ha andado ahí es más Ha fallado Willy Vamos a ver si le hace buen retuarding Nada Sigue espaciando bien los Fire Willy Pero va a 89% del primer stock Lo tiene muy jodido Vamos a ver si Si consigue quitarle primer stock O por el contrario Piticla le hará ese dos stock Buen side B para volver Ha hecho un perfecto para castigar Y es útil Para quitarle primer stock 98% lo tiene bastante complicado No imposible Porque sabemos que en este juego Mientras tengas vida Hay esperanza Uy Casi le gimpea con su propio plátano Hubiera sido maravilloso Doble Bayer Que landea muy cerca Y le cuesta un grab Está Piticla Viendo a ver si consigue leerle algo Yo creo que ahí Willy debería haber ido Un poquito más al saco Porque era su partida Prácticamente Si le metía un spike O algo así Y es más Por parte de Piticla Que se lleva La primera partida Primera partida Para Piticla 1-0 Bastante contundente Bastante contundente La verdad que sí Bueno a veremos Si hay algún cambio de personaje No creo Didi Ha tropeado a Lucina Yo creo que sí No lo sé Ha tropeado a Lucina Y no creo que no hay ningún cambio Y llevando a Didi Realmente no necesitas Un second así Muy necesario Y aquí vamos Bueno vamos a poner El resultado que no lo hemos hecho 1-0 para Piticla Empieza esos combos de útil Que convea con un buen jab Para llevarse 61% Perfect Shield Está destrozado 75% le ha metido En 20 segundos Ha estado bastante tierno Piticla hasta ahora Que se sale Uy intentaba conectar ese wild Pero se le ha escapado Cuidado con ese plátano En pantalla 33% le ha hecho Willy Uy yo creo que se le ha escapado Y se las ataca Ahí ha sido un buen poco seguro Uy intentaba devolvérselo Ahí con ese shine Pero no Me ha conectado Uy se vuelve a coger del borde No tiene invencibilidad Rip Uy Era otro Deathmash creo yo No es más Deathmash ahí lo mataban Yo creo que Piticla No se esperaba eso Y le ha sorprendido La verdad No se esperaba ni Willy Yo creo que Willy Se veía muerto Pero bueno Aquí seguimos 132% 60% Por parte de Piticla Ahora simplemente Pues Ese bair Que se lo lleva Piticla Y ahora Willy lo va a tener Muy complicado Porque ya volvemos A la misma situación De antes Donde Piticla Brilla Y bueno Vamos a ver Que podrá hacer De momento Buen combo De Woodrow A Uwai Para hacerle 99% Lleva 99% No se si eso Lo hubiera podido Seguir con Un Smash Ha preferido Hacer El Wire Yo creo Que ahora Con un Smash Que lo mata Si Ahora Un Smash Se ha salido Muy bien De ese combo De Util Da Jab Ha conseguido Salirse Para el Porcentaje Yo veo A Willy Bastante nervioso Ahora mismo Está Yendo Muy al Saco No se Como Matar a Piticla Que Piticla Juega Muy bien Defensivo Vamos a ver Uy Plátano A open man Casi se lo lleva A 90% Es porque Tiene bastante Raid Piticla Pero le ha faltado Nada 10% Más Diría yo Un Shai Vi Por parte Vamos a ver Si consigue Castigar No No consigue Castigar Y Vuelve muy bien Piticla Pantalla Ya Está muy Es el Facto Se lo lleva Otra vez A 94 Antes creo que era 96 O algo así También está Un porcentaje Muy similar 107 Ya Con un Smart Con un Smart Veremos Legetramp Se ha salido Muy bien Ha buceado Esa opción Para salirse De eso No consigue Castigar Muy bien Piticla Le ha hecho Ahí el Amago Del super Amago Buen Shai Para quitarle Subirle un poco De porcentaje Doble Byer Que entra Pero ya Piticla Está buscando La kill Vale Vale Se lo lleva Gana Piticla 2 a 0 Para Turning the base Y aquí Y aquí